Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a obtener el resultado de este sumatorio usando el binomio de Newton y algunas técnicas de integración. Comenzamos. Recordemos el binomio de Newton. Si escribimos a más b elevado a n con a y b, por ejemplo, números complejos, no nulos, y n, un entero positivo, sabemos que se puede desarrollar como el sumatorio del número combinatorio n sobre k de a elevado a n menos k por b elevado a k, desde que k toma el valor cero hasta que k toma el valor n. Muy bien. Si ahora en lugar de a más b, pues ponemos, por ejemplo, 1 más x elevado a n, este sumatorio queda ahora reducido en esta forma. n sobre k a, podría ser 1, elevado a n menos k por x elevado a k. ¿Lo veis? Y obviamente 1 elevado a n menos k, que sería 1 elevado a n, n menos 1, n menos 2, así hasta llegar a 1 elevado a 0, va a ser 1. Con lo que se puede escribir simplemente sumatorio desde k igual a 0 a esta n, de n sobre k por x elevado a k. Bien, este resultado es el que vamos a usar como punto de partida. Muy bien. Primero, voy a integrar de forma indefinida, voy a calcular las primitivas, de esta igualdad en un extremo, en un extremo y en el otro. En un lado y otro de la igualdad. ¿Vale? Es decir, voy a hacer la primitiva de esto respecto de x, y lo voy a igualar a la primitiva de esto respecto de x. Bueno, aquí es fácil, darse cuenta que da 1 más x elevado a n más 1, partido n más 1, más una constante. Aquí también aparecería, pero podemos refundir las dos constantes en una sola, que llamaré c. Bueno, aquí si aplicamos las reglas que sabemos de la integración indefinida, pues como es un operador lineal, esto sería el sumatorio de estas integraciones indefinidas. ¿Vale? Y obviamente, esto es muy fácil, quedaría n sobre k sumatorio de k igual a 0 hasta n de x elevado a k más 1 partido k más 1. Como antes, más una constante, pero como digo, las he refundido todas aquí. es decir, esto sería igual a esto. El siguiente paso es averiguar el valor de la constante. Por ejemplo, si damos a x, el valor de 0, es más cómodo, este lado será 0. Como veis, sería x elevado a 1, a 2, a 3, hasta n más 1. ¿Vale? Y al poner 0, no habría ningún problema, todo se anularía, y sería la suma de n ceros, n más 1 ceros. Perdón, y sería 0. Bien, aquí como veis, no hay ningún proceso infinito. Eso es importante. Bien, pues si pongo x igual a 0, he dicho que este lado sería 0, pero este quedaría como 1 partido n más 1 más la constante. ¿Lo veis? Si pongo aquí 0, pues es 1 elevado a n más 1, 1 partido n más 1. Por lo tanto, la constante viene a ser ahora menos 1 partido n más 1. Y puedo reescribir la igualdad. ¿Cómo la puedo reescribir? Pues fácilmente. Queda 1 más x elevado a n más 1 partido n más 1, más la constante, es decir, esta expresión, igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n de n sobre k por x elevado a k más 1 partido k más 1. Podéis observar la similitud que hay, ¿vale? entre estas dos expresiones. Solo me resta hacer x igual a 1 para obtener 2 elevado a n más 1 partido n más 1 menos 1 partido n más 1, aquí lo veis, 1 más 1, 2, elevado a n más 1, igual al sumatorio n sobre k de 1 partido k más 1. ¿Vale? Desde k igual a 0 hasta n. Así que, como veis, esta expresión es justamente esto. Que si lo simplifico un poquito agrupando, pues sería 2 elevado a n menos 1 menos 1 partido n más 1. ¿Lo habéis visto? Bien, aquí, como veréis, he usado dos cosas aparentemente dispares. El binomio Newton y la integración indefinida. Y he conseguido un resultado muy estético, muy interesante.